El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Si es preciso, iré a nado. Hoy, 3 de diciembre, recordamos a San Francisco Javier. Francisco Javier, con 46 años, está en una isla, aguardando al guía que lo va a llevar a China. Es un nuevo campo de apostolado con el que viene soñando. Sus pensamientos se vuelven atrás. Había dejado su castillo en España, sus armas, sus títulos de nobleza, sus sueños de grandeza. Y después de haber oído la invitación de Ignacio de Loyola, de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma, partió para la India, a donde llegó después de una travesía tormentosa de 13 meses. Fue el enfermero de la tripulación del navío, atacada por la peste. Durante 10 años recorrió la India y Japón, tomando todos los pasos que dio en sus correrías apostólicas. Daría para rodear tres veces el globo terrestre. Encontró de todo por el camino, consolaciones y tristezas, victorias y fracasos, acogida e indiferencia, peligro de fieras y de personas. Bautizó cerca de 30.000 personas. Llevó la palabra del Evangelio a millares. ¿Cuántos excesos de celo cometió? Si no encuentro un barco para ir allá, iré nadando, dijo una vez. Otra vez, ardiendo en fiebre, pidió que lo ataran al caballo para poder viajar. Ahora está a las puertas de China, abandonado y solo en una choza, de la isla desierta, consumido por la fiebre, a la espera del guía que no llega, con los ojos vueltos al gran imperio chino, como un nuevo Moisés, contemplando la tierra prometida. Murió en San Pablo de Oriente. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, del versículo 15 al 18, se nos narra lo siguiente. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva, a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. San Francisco Javier ruega por nosotros.